Hola cabecitas, ¿qué tal estás? Yo te voy a pedir una cosa Este vídeo es mi vídeo Te pido por favor que no me molestes Di a la cámara Di que no me vas a molestar No quiero que agapares tú Toda la tensión, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Win to win Pongo tu Instagram por aquí Que te sigan y me dejas en paz Se loco Muy buenas a todos y a todas cabecitas ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a nuevos vídeos de este canal Que no es un vídeo cualquiera para mí Sino que es un vídeo muy especial Hoy no es un día para estar triste Hoy no es un día ni mucho menos para estar rayado Que ya sabéis que yo me rayo muchísimo No, hoy es un día Para acordarse de todos esos momentos A lo largo de mi historia en mi canal Que decía, no merece la pena Lo que estoy haciendo, hay que tirar la toalla Me rayo y borreca más Y no cabecitas Porque si sigues insistiendo Si luchas por tus sueños Si peleas por lo que quieres Si algún día quieres lograr ser algo Pelea por ello Confía en ti mismo Piensa que tú puedes con todo Y mira, si una caquita Una caquita como yo Tienes 700.000 suscriptores ¿Por qué no vas a poder tú? Si yo soy un pacifico Ya son 7 años en este canal Ya van casi 10 añitos Desde que empecé en YouTube Porque sabéis que he tenido otros canales Hola, soy Gavilán Estamos en el 7 de Paquito de Gavilán Segunda parte Y son varios años los que llevo en YouTube Yo cuando empecé con todo esto No se podía ganar dinero No se tenían capturadoras No había nada Pero a mí me encantaba comunicarme A mí me encantaba que la gente me conociera Sobre todo me encantaba dar el mensaje Que intento dar en cada vídeo Que estamos aquí para pasarnoslo bien Que hay que disfrutar de la vida Que nos tenemos que reír No siempre, hay veces que hay que rayarse Y decir, puta vida, ¿qué está pasando? Es lo que intento hacer con mis bailes Con mis vídeos Con mis tonterías Entreteneros Entreteneros porque al fin y al cabo Yo estoy aquí para eso Y es lo que a mí me hace ilusión Y es mi sueño Poder hacer felices A la mayor cantidad de personas posible Y se ha empezado a crear una bola de nieve Que nos desemboca Y que nos trae hasta el día de hoy Donde tengo una noticia muy importante que comentarles Y es que cabecitas Desde hoy Puedo decir oficialmente Que formo parte de la familia de Adidas Todo esto empecé haciendo una coña Que siempre me ponía ropa de Adidas Que siempre me ponía ropa de Adidas Pero llegaba un día Que me ponía una camiseta de otra marca Y decía No, no Lo estás haciendo mal Fabi Gaby Adidas, Adidas Y no, perdón Paisita de respeto Y a partir de ahí ¿Qué nos diría? Que al año siguiente colaboraríamos con ellos Iríamos al mundial con ellos A Supercopas de Europa Haríamos vídeos con jugadores de fútbol Y llegaríamos hasta donde estamos Al día de hoy En firmar un contrato con ellos Y simplemente quería comunicaroslo Quería deciroslo Porque para vosotros Será una tontería Pero para mí es un sueño cumplido Estoy muy orgulloso De poder contaros esta noticia Porque sinceramente No os la contaría Si no hubierais sido parte de esto Sin el apoyo que habéis dado A los vídeos que hemos hecho con ellos Sin el apoyo que me habéis dado A lo largo de estos años En mi canal Me hayáis conocido Ayer Hace un año Hace un mes Hace tres meses Y desde ya Vamos a empezar a liarla Con Adidas y Sprinter Y es que os digo una cosa ¿Qué planos tenéis la semana que viene? ¿Qué planos tenéis el 7 de noviembre? Ninguno Es que no tenéis ninguno ¿Qué os parecería? Venir a probar el nuevo En Christian Park Con Cuidado Es que esto es una bomba Ferran Torres Ojo eh Kanjin Lee Es épico Épico Y por supuesto Con Papi Gali O sea ¿Qué os parecería? Si eres de Valencia Y el 7 de noviembre No tienes nada que hacer Ojo a esto En primera línea De la descripción Vas a tener un enlace Que te lleva A registrarte Como socio O socia Del Sprinter Club O sea Es simple Te metes en el enlace Clicas Pim Pim Te lleva ahí Te registras Pones tu mail Y pones Hazme socio Y te haces socio En un momentito Con unos pasos muy sencillos Solo puedes venir al evento Si eres socio o socia Del Sprinter Club Cuidado Así que ya sabes Regístrate Que no se te olvide nada Y el 7 de noviembre Estás invitadísimo Invitadísima De paso Por la página de Sprinter Pásate Y echar un ojo Al nuevo En Christian Park Porque vas a tener Estas 3 datos Vas a tener Las X Vas a tener Las copas Y por supuesto Las Nemesis Como digo Muy feliz De anunciar esta noticia Muy feliz De poder contaros esto Y muy feliz Sobre todo De poder disfrutarlo Junto a vosotros Y a vosotras Pero como habréis notado No vengo a contaros Sobre esto Sino que quiero hacer Un preguntas y respuestas En celebración Voy a leer alguna De vuestras preguntas A ver que me preguntáis Que a veces Vais ahí a meter cana Esta pregunta Es muy buena Porque tiene un poquito De saiseo Y además es interesante Creo Saber mi punto de vista Que guay Papi Gaby No te importa Vale Yo lo cuento ¿Crees que tu éxito actual Se le va a salir En Mambo Futbol Club Y tu colaboración Con este youtuber O crees que la gente Ha empezado a valorar Y apreciar El carisma Y el buen rollismo Que siempre has tenido Obviamente Cuando yo tengo 100 suscriptores 1.000, 2.000 Incluso 50.000 suscriptores Y la gente no me conoce No saben lo que hay No saben lo que hay Por ahí No saben Que está esta belleza Por ahí No lo saben No saben lo que hay O sea Ahora mismo seguro Que hay un montón de youtubers Con un talento increíble Con un carisma increíble Que todavía no han salido A la luz Pero que Ojo Todo eso acaba saliendo Porque el destino Yo creo que pone A cada persona en su sitio Yo he tenido mucha suerte Porque a lo largo de mi carrera No solo cuando Tenía 100.000 suscriptores Que es cuando empezamos A pegar el boom Sino cuando era más pequeño Siempre me he rodeado De buena gente Y de buenas personas Que siempre me han ayudado A escoger el buen camino Y sí Salir en varios canales De fútbol En mambo Fútbol club Salir con la élite Estar con Spools Estar con Buller Y con toda la gente Que lo conocéis Que sale en mi canal Y al día de hoy Pues creáis que no es un plus Porque esa gente Tiene muchísimas personas Y cuando eres pequeño Creáis que no Impasta Y ayuda mucho Es una parte Pero yo creo que La mayor parte Y la más complicada Es saber Que esa gente Que viene a tu canal Saber mantenerla Al fin y al cabo A esa gente La tienes que mantener Tienes que convencerla De que no se vayan De tu canal Y ya no solo eso Sino que se vean Tus vídeos Porque tú puedes traer A la gente Porque lo dice Pepito Pero si tú No atraes a esa gente O no sabes Mantener a esa gente Allá Es cuando estamos fallando Yo pienso La verdad Que hemos evolucionado Muchísimo Y me siento muy orgulloso De la evolución Que hemos tenido Como youtubers ¿No? Ahora Me veo más maduro Me veo con más confianza Y sobre todo Me veo que no se me puede tomar Tanto el pelo Como antes Y eso Fastidia mucho ¿Te sientes a gusto En youtube O querrías dejarlo? Yo a día de hoy Me siento muy a gusto Sería muy estúpido Estando tan cerca Del millón Dejarlo Porque bueno Ya que estamos ahí Cerquita del millón ¿Por qué no vamos a ir a por ahí? Pero Me siento muy a gusto Sí que es verdad Que youtube Me supone Mucha dificultad Para mí Porque Yo me considero De una persona Que no debería De dejar de aprender Cada día Y no debería De dejar de evolucionar Y buscarme errores Yo soy una persona Muy autocrítica ¿Qué pasa? Que cada vez Estamos poniendo Un listón de vídeos Muy buenos Estamos haciendo Cosas muy buenas Y cada vez El listón Se está poniendo Más alto ¿Qué le pasa A esta cabecita? Que se quiere superar más Que no se queda contenta Entonces Es muy complicado Pero bueno Yo creo que todo es conseguirlo Y el día que diga Basta No pone más Es cuando Dilemos Hasta luego Si tuvieras la oportunidad De cambiar algo De tu trayectoria En youtube ¿Qué sería? A día de hoy Lo que me gustaría Cambiar Que es recuperar algo Que tenía antes Es recuperar esa cercanía Que tenía antes Con mis suscriptores Y suscriptoras Yo antes Cuando no teníamos Tanta gente En el canal Las visitas No eran tan haitas Como son ahora Hablaba muchísimo Muchísimo Con mis suscriptores Y suscriptoras De hecho Mis mejores colegas De aquella época Y mis grandes amigos Que estuve en esa época Eran suscriptores míos ¿Sabéis qué os quiero decir? Pero claro A día de hoy Esto es algo muy complicado Porque Al fin y al cabo Sois muchísima gente Y es una pena Porque yo antes Me lo pasaba muy bien Y ahora Es más complicado Porque es una bola de nieve Y es una masa Que no puedes No puedes O sea Antes éramos poquitos Y ahora es imposible Pero la verdad Que me encanta ver Como la familia ha crecido Me encanta ver Como esas personas Que os he mencionado antes Me hablan Y me dicen Dios que locura Te lo mereces Nos alegramos mucho por ti Y queráis que no Es algo increíble Me da un poco de pena Pero creo que es algo Que tienes que aceptar Si quieres crecer En esta industria Estás en la mejor etapa De tu vida Ahora mismo soy muy feliz Porque ahora mismo Pues Económicamente me va bien Laboralmente me va bastante bien Aunque son varias rachas Esto va por rachas Hay semanas en las que los vídeos no funcionan Hay semanas en las que sí Pero generalmente Soy bastante feliz Sí que es verdad Que estoy conociendo Más de fondo El mundo youtuber Estoy conociendo un poco más de fondo El interés de las personas Yo te diría que No lo sé Sinceramente Para mí sería muy fácil Decir que sí ahora mismo Pero es que todavía No se sabe Lo que puede llegar A pasar en un futuro O para bien O para mal Esperemos que para bien Pero sinceramente Estoy disfrutando muchísimo De esta etapa de mi vida Desde que me he mudado Pues tengo como más libertad Para crear mis ideas Para contrastarlas Estoy feliz Sinceramente Yo creo que No sé si es la mejor etapa De mi vida o no Porque en mi vida Lo he pasado muy mal Yo sé que para que Para que viva la peor etapa De mi vida Tienes que superar Lo que viví yo de pequeño Y es complicado Pero soy muy feliz Yo con muy poquito Soy muy feliz ¿Cómo haces para mantener Tu esencia? A ver Yo con esto No sé a qué te refieres Igual me estás diciendo Que cómo se hace Para ser igual Cuando tenía 100 seguidores O sea cuando tenía 100.000 O a cuando tienes ahora 700.000 Yo Creo Que lo que tienes que hacer En todo momento Es rodearte de buena gente Yo siempre he tenido Mucha suerte Desde antes que empecé Con el canal Tenía a Laura A mi lado Entonces Laura Ha visto toda esta trayectoria Desde fuera Y tienes el punto de vista Que me ayuda A seguir mejorando muchísimo La cuestión está En que Yo creo que lo que te hace Ser más fuerte Lo que te hace Mantener la esencia Y lo que te hace Saber Cómo no tienes que ser Es ver a la gente Cómo te trata Yo he tenido Muy malas experiencias Las sigo teniendo A día de hoy Con empresas Con youtubers Y demás Que me hacen ver Cómo no quiero ser Con mis colegas Cómo no quiero ser Con mi gente Cómo no quiero Ser con las personas Con las personas Con las que trabajo ¿Me explico? Porque hay gente Que hace mucho daño Y no sabéis Lo mal que hace Y dinero a las personas Es una locura Por eso más o menos Sé cómo quiero ser Y sé cómo mantener Mi esencia Sé cuáles son mis principios Es lo importante Eso es innegociable ¿Por qué se te ocurrió Hacer bailes Y ponerle nombres? No tengo ni idea Yo creo que las cosas Más bonitas Y... Es como el papi Gaby El papi Gaby Salió solo Yo antes me llamaba Gaby La gente me llamaba Gaby Sin más Y salió papi Gaby Una vez Y todo el mundo Papi Gaby Papi Gaby Papi Gaby Y a día de hoy El nombre de papi Gaby Es algo que os mola muchísimo No sé cómo salió Sinceramente Pero salió Y ahí se ha quedado Pues con la pescadiña Que tengamos salud Que tengamos salud Que tengamos... A mí me da igual Como esté yo Como si estoy ahí Tirado debajo de un puente Pero mientras las personas Que quiero Sean felices Lo digo de verdad Esto no es porque Queda bien La gente que me conoce Lo sabe Me preocupo más Por los demás Que por yo mismo Que la cosa Tiene tela Mientras esté Paquito vivo ¿A que sí? Ven aquí Paquito Mientras Paquito Y Manolete Estén vivos No nos falta de nada Así que nada Creo que ha sido Un vídeo bastante completito No he tenido tiempo Para organizar Otra cosilla Pero aún así Espero que os haya hecho Tan feliz como a mí La noticia Me gustaría saber En los comentarios Si os hace ilusión Y ya sabéis Lo estrenamos De la manera más potente En Valencia En la ciudad de mi equipo Y estrenamos Esta colaboración Con Adidas y Sprinter De la manera más potente Cabecitas La estrenamos En la ciudad de mi equipo En Valencia Con Candy Lee Con Serrán Torres No podéis fightar a la cita No podéis decepcionarme El día 7 de noviembre Ya sabéis Registraros abajo En el primer enlace Que os pongo En la descripción Haceros socios Y socias Del Sprinter Club Para poder acceder A este evento Y echándonos Con las botitas Están exóticas Lo sabéis Cabecitas Os quiero muchísimo Gracias por ser como sois Por estar ahí Siempre conmigo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!